En el caso de Nenei, para volverte a caer luego en el caso de Gonzalo. Sí, porque hay que enlazarlo. Enlazarlo. El caso de Nenei Cabrera, que salió anoche. Y que es un caso que también se tiene que investigar a profundidad. Que está sonando desde enero ese caso, para que ustedes lo sepan. No, desde enero, no se viene más lejos. Desde enero, diciembre, enero, se viene hablando de eso. Pero que a Nenei Cabrera lo vienen mencionando hace ratico. En el caso de los vertederos, a cielo abierto. Sonó muchísimo Nenei Cabrera. Una sonó, y en otras partes del país sonó. Y ahora vuelve a sonar Nenei Cabrera con este asunto de la pintura. 155 millones de pesos. Se licitó una pintura. Y entregaron otra. Y pintan con otra. Ahí está nuestra buena amiga y gobernadora Rosa Santos. Que fue ya la que encabezó ese plan aquí en Santiago. Esa fue la que salió pintando en Pueblo Nuevo. Sí, tenemos el video ahí, señor director. Vamos a ver a Rosa Santos cuando inició. Póngalo. Ese plan en enero, enero de este año. Sí, sí. Pon el video, pues, tíralo a rodar ahí. Tíralo a rodar. Recuerda la casita cayéndose a pedazos. Que ella fue de manera burlona a pintar. Mire que es una casa remendada. No, no, remendada no. Una casa cayéndose. Ve el hoyo allá. Esa casa donde le metí en un palo. Vérala ahí. Vérala ahí. Dónde ella va a pintar. Remendada. Vea el hoyo que tiene esa casa en ese lado. ¿Por qué no fue en el... Que debió caerle encima a todo lo que están ahí, esos charlatanes. Charlatanes. Esa... Mire, déjela ahí, señorito. No la mueva. ¿Qué foto? No, director. Usted la pegó hoy. Usted se ganó hoy mil pesos. Míremo. Mírelo ahí. Podrida a la izquierda de Rosa Santos. Se ven las tablas. Mire los hoyos como se ve. Coño, ¿cómo carajo es que se puede ir a jugar con la miseria de una persona? Eso no lo estoy diciendo yo porque nadie está en contra de nadie. Mírelo ahí como se ve. Mire la tabla abajo remendada. Para pintar con un rolin. Y van a decir que yo vine a pintar esta casa. Coño, mejor no la pinte. Vaya y repárese frente. Póngale tablas nuevas. Que ningún vecino por ahí vaya a brechar. Porque mire cómo se ven las brechas. Y agárrela. Dignifíquele la casita. Y después usted se le entrega pintadita y arregladita. No es pintura nada más. La demagogia hecha persona. El gobierno se puede ir más allá a través del plan social de la presidencia y las gobernaciones. Pero no son capaces de hacerlo porque es más, oígame bien. Es más el brillar que trabajar. Que resolver los problemas de la gente. Y por eso dicen que uno es enemigo de ellos, de los perremistas. Es que no lo saben ni siquiera hacer, José. No, es que ustedes son. Una burla. Enemigos de ustedes son ustedes. Mira la foto ahí, míralo ahí. Enemigos de ustedes son ustedes mismos que no saben trabajar. Que si trabajaran con sentimiento de pueblo, pegado al pueblo, y por lo que le sucede al pueblo, con los recursos que paga el pueblo, ustedes duraran 70 años los políticos en el puesto. Pero como lo hacen para figurear. Es decir, porque eso es un figureo de Rosa Santos. Pero como lo mal hecho siempre flota. Explotó. Ahí está Nenei Cabrera con un reboot de una pintura que fue licitada de una calidad específica premium. Y luego él aceptó que le entregaran pintura regular. Ahí aparece el presidente pintado. Con un margen de precio abismal. ¿Y quién se llevó los cuartos? Eso quisiera saber. O devolvieron los cuartos para atrás. Correcto. O van a devolverlos para atrás los cuartos ahora. Que aparezca Nenei o su encargado de relaciones públicas. Y diga porque es una pregunta. Yo estoy haciendo una pregunta sencilla. ¿Quién cogió los cuartos? ¿Lo devolvieron o cambiaron la licitación? No, porque ya había sido aprobada la licitación por compras y contrataciones. Pero tal vez se lo devolvieron y uno no se dio cuenta. Ese remozamiento de casas, si es así como la que pintaron aquí en Pueblo Nuevo, es un atraco, es un robo. Un robo al pueblo dominicano. Poner al presidente de la república, ahí está Nenei Cabrera, pinta tu barrio. Poner al presidente de la república con un rolo a pintar, que yo he dicho no es la función ni del presidente ni de la gobernadora. Que pinte el que quiera. Presénteme la casa pintada. Pero no me pongan a pintar de que el presidente, presidente no es pintor. A cada quien juega su papel en las cosas. Ahora bien, lo que digo con esto es, pusimos al presidente de la república dominicana a pintar y ahora la pintura con la que pintó el presidente no era la que se licitó. Y hay un negocio ahí, José, porque cuando sucede eso en una licitación, luego de ser aprobada, es porque alguien va a aceptar el cambio de los términos y alguien en el camino se va a beneficiar. Porque la marca de la pintura que se eligió en la licitación, óyame, es una y debe estar en almacenes. Porque no me diga a mí usted que usted luego irá al mercado a buscar la pintura para la licitación que usted ganó. Yo me la voy a jugar. Si caí preso mañana, ahí medio me llevo un dinero. Pero yo le voy a decir una cosa. Si eso sucedió así, licitaron una pintura y pintaron con otra y no se dio una información del por qué se hizo eso para sustentar y devolver el dinero para atrás, eso es un robo. Pero que ya es irregular, José. No, no, espérese. La licitación inmediatamente... No, 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 mire. Inmediatamente se aprobó y quieren cambiar los términos, se cae la licitación. No es verdad que el incumbente que el incumbente de esos programas especiales que es Nenei Cabrera puede aceptar. Eso inmediatamente hay que hacerlo de nuevo. Esa licitación hay que introducirla otra vez. Al gobierno no se le cae, eso se le cae a usted. Se me cae a mí, se le cae a mí. Pero es lo que dice la ley de compras y contrataciones. ¿Qué ley del diablo? Aquí la ley de compras y contrataciones. Usted no puede cambiar los términos de referencia. De un momento a otro. Mira, David, mira. Y se habla hasta de empresas fantasmas, supuestamente, que ganaron parte de esa licitación. Ay, porque tienen que darle a su... Fundada la carrera, huyendo. ¿Pero es que tienen que darle a su gente de su partido? Pero este es el cambio. Esta gente... ¿Qué cambio? Por lo que hizo Nenei Cabrera en esa licitación, aquí hay gente presa. ¿Quién? Por lo que hizo Nenei Cabrera en esa licitación, aquí hay gente presa, ahora mismo en los tribunales. ¿Quién está preso? Que lo metió el Ministerio Público Independiente. ¿A quién? A Yan Alain Rodríguez en el caso de la nueva victoria. Es un charlatán. No me hable de Yan Alain Rodríguez. Es verdad que es un charlatán. Vaya. Es un charlatán. ¿Cómo está hablando Blay? Un hombre... Y debe estar preso si se le encuentran indicios. Un hombre que siendo procurador general de la República haya permitido que su hermana parezca en un caso de 11.500 millones de pesos en asfalto. Es que no estoy defendiendo. Te estoy diciendo, José, que por lo que Yan Alain está preso, debería estar preso el que aceptó el cambio de las referencias de esa licitación. Pero aquí la única diferencia que hay en el caso de Nenei y en el caso de Yan Alain Rodríguez es el siguiente. Que la encargada de ética gubernamental que nunca me ha caído en gracia y para mí eso no debería manejarlo un político. Eso debería manejarlo alguien del Ministerio Público. Independiente. Independiente. No debería ser político. La única diferencia que hay es que ahora la encargada de ética es la que está llevando ese caso y me imagino que debió haber presentado ahí también el caso de Nenei Cabrera. Debió haber presentado Lobo. Y el caso de Puerto Plata y otros casos más que tienen en Gabitá muchos otros casos. La diferencia es que Lidio Cadet en el caso de Maide en el caso de Obras Públicas y Comunicaciones y otros muchos casos se quedó callado no solamente porque se quedó callado se fue peor y debería ser investigado Lidio Cadet. No hombre Lidio Cadet Claro que sí. ¿Por qué Lidio Cadet según lo que dice esta información que a mí me enviaron y la voy a leer tal como está escrita dice que en el informe sobre el caso emitido del exdirector de la ética gubernamental Lidio Cadet recomendó el archivo de la solicitud de investigación al licenciado Gonzalo Castillo no es sostenible tras analizar los documentos depositados en la dirección general de ética eso dijo Lidio Cadet a lo mejor no era el mismo expediente en el caso de los 11.000 ¿quién dijo que no? en los casos se lo prepararon para que pasara eso no viejo óyeme ética gubernamental ética gubernamental le llevan las cosas igualitas ellos saben por dónde sacar la cosa y en el PLD se sabía lo que estaba sucediendo pero bueno y ahora yo te voy a hacer otra referencia ¿cómo usted le permite a Lidio Cadet pedir que se engavete el expediente porque está bien un charlatanazo supón tú supón tú que sea verdad que no se lo mandaron como era que le mandaron una vaina maquillada pero no era para que usted me diga a mí que hay que engavetarlo investigue lo coño aunque sea por sospecha eso es verdad y otra cosa investigue lo aunque sea por sospecha pero engavetarlo jamás no es el proceso en el caso de Marino Zapete y los 11.500 millones de la denuncia que hizo en el en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones José eso es de dominio público eso estaba en un tribunal como el Ministerio Público Independiente debe esperar ahora que Compras y Contrataciones y Ética le envíe le someta a un expediente el Ministerio Público sabe sabe que en ese Ministerio de Obras Públicas vamos a ampliarlo más oígame lo que hay es macos y cacatas y que si siguen rebuscando van a encontrar caliche hay de todo acuérdate que el director del PETCA Camacho había dicho hace unos 5 o 6 meses atrás que se estaba investigando el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones claro sí entonces pero el expediente está completo ahí porque ya lo ya lo introdujo no ética ética ya lo introdujo no acuérdate que hay un caso en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que se va a 21.500 millones de pesos no a los 11.500 millones de pesos si faltan 10.000 millones si no no acuérdate que ese caso se amplió y ese es el caso en el que el Ministerio Público ha estado hablando que está ampliando yo el que esto lo hayan sometido se están poniendo de payaso eso va porque ya el Ministerio Público lo tiene en sus manos que ellos quieran someter ese y la versión de Lidio Cadet como tú lo decías un caso de manejo público como fue el caso de los 11.500 millones de pesos que él dice que no había argumentaciones y me parece al mismo caso donde la señora que está presentando eso hoy Milagros Ortiz Bosch presentó las declaraciones de Miguel Ortega en educación que no se oía ni había nada en los audios ni en las informaciones que dieron y había un maldito audio que yo lo oí 20 veces hablando de soborno y entonces ahora aparece Lidio Cadet diciendo lo mismo con el caso del PLD ética no debe estar manejada por partidos políticos o la quitan o la ponen a manejar independientemente porque aquí nadie va a seguir cayendo en la mierda del juego que se está dando con eso hoy ¡Gracias! ¡Gracias!